... ... Vendrán los lanzamientos de García, el que ingresó precisamente por el pibe que le cometieron la infracción. El primero de García va adentro, está el marcador. Trata hacia arriba, otra vez, bajando el rebote a pesar de que parecían que eran más chicos, ¿no? Tiro de tres de García, producto precisamente de... Bueno, otra vez, ahora la recuperan la gente de Atenas, la tocan. Ahora sí la hicieron bien, y es doble. La tiene ahora Magris, Magris para García. García que amaga, García que se levantó, García que tiró y anotó García. Esa pelota, la lucha, la gana García. Ahí el lanzamiento de García, vale, vale, vale el lanzamiento. Así se van a tomar diez puntos, viene el primero de García, adentro, simple. Con una estructura, con una facilidad realmente. Me contaban, me explicaban que hacía atletismo hasta hace poco. García que la espera, García que la tiene. La va llevando el pibe, se levantó García, tiró y anotó García. Catorce. Catorce.